Dos zonas de votación quedaron establecidas para Urrao. La primera de ellas comprende la Casa del Deporte y el Coliseo, la segunda la Escuela Anexa y la Institución Educativa Jaipera. Allí los urraeños podrán realizar el ejercicio electoral durante las próximas elecciones de Congreso, que serán el 11 de marzo, y del 27 de marzo, que serán las de presidente y vicepresidente. Según su número de cédula, así quedarán establecidos los puestos y mesas de votación. Casa del Deporte, carrera 31, número 2351, desde la cédula 124,867 hasta la cédula 15,489,551. Coliseo, carrera 31, número 1717, desde la cédula 15,489,553 hasta la cédula 43,344,208. Escuela Anexa, carrera 32, número 27 a 35, desde la cédula 43,344,209 hasta la cédula 1,048,015,274. Institución Educativa Jaipera, calle 39, número 25,14, desde la cédula 1,048,015,276 hasta la última cédula. Las personas que aún no han hecho inscripción de la cédula y que también tendrán la opción de reubicarla para el lugar más cercano de su residencia o trabajo, actualmente pueden hacerlo en los mismos puntos de votación ya mencionados, donde habrán funcionarios de la registraduría hasta el domingo 29 de octubre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Después, hasta el 11 de enero, dos meses antes de las primeras elecciones, en las oficinas de la registraduría en el horario de oficina.